Tras el importante rebote acumulado desde los mínimos del pasado verano, con sus lógicas correcciones intermedias o fases de reacción, volvemos a tener a los títulos de IAG a las puertas de importantes resistencias. De hecho, el título presenta una fortísima resistencia en el hueco bajista pre-Brexit, esto es, el cierre de la sesión previa en los 6,55-70 euros. Si bien es cierto que se puede decir que el rango de los 6,40-6,55-7 euros es la zona de control, la zona de resistencia. La experiencia me dice que una vez los precios rellenan este tipo de huecos de tanta amplitud, lo normal, que no quiere decir siempre, es que se giren de nuevo la baja antes de intentarlo posteriormente con mayor éxito. Es raro que los precios, sea el subyacente que sea, superen importantes resistencias en la primera ocasión que tienen.